Al mismo periodo del año anterior, algunos de los delitos de fuero común disminuyeron. Robo a caseúnte con un menos 20%, robo a negocios con un menos 22%, robo de vehículos con menos 13%, despojo en un menos 8%. Estos resultados también son producto de acciones como el incremento de policías. Al término de la administración del 2018-2021, había tan solo 171 elementos policiales. En los primeros meses de la gestión actual, se incrementó a un 8% para llegar a 185 policías. En el año 2022, se incrementó a 244. Es decir, el estado de fuerza aumentó un 22%. Para el 2023, se incrementó el 7% para llegar a 261 elementos. Y para el cierre de la administración, se tiene proyectado llegar a los 300 policías. ¿Qué significa? Que significa un aumento de casi del 100% con respecto al inicio de la actual administración. Gracias.